Hola, bienvenidos a mi canal Momitos. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa carne de lenteja. Es una receta vegana, no contiene huevos ni leche, es de muy fácil preparación y la pueden consumir todos los días. En la caja de descripción también les dejo la lista de ingredientes y utensilios que vamos a utilizar. Espero que les guste. Para preparar esta receta vamos a necesitar una licuadora, 500 gramos de lentejas, las cuales deben dejar remojando desde la noche anterior, 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de pimienta roja, 2 cucharadas de orégano, un puñado de cebolla blanca, también conocida como cebolla de huevo, un puñado de cilantro, medio pimentón rojo, pimienta negra al gusto, 1 o 2 dientes de ajo o si lo prefieren una cucharada y media de sal de ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva, un colador preferiblemente grande y como ingrediente opcional pueden añadir una mezcla que viene ya preparada y es sustituto del huevo, la venden en tiendas vegetarianas. Es una mezcla de almidón de papa y harina de tapioca. Esta presentación por ejemplo de 200 gramos es el equivalente a 66 huevos y para esta receta utilizaríamos el equivalente a un solo huevo, que sería una cucharadita de esta mezcla más 2 cucharadas de agua. Pero repito, este último ingrediente es opcional, lo pueden preparar sin esto e igual les va a quedar con muy buena consistencia. Ustedes también pueden agregar otros alimentos o condimentos a la receta o variar las cantidades que les estoy indicando, todo depende del gusto de cada uno. Eso sí, no les recomiendo agregar tomate porque es muy perecedero y no les duraría por mucho tiempo en el refrigerador, a no ser que sea para consumir en 1 o 2 días. Luego de haber dejado las lentejas en remojo desde la noche anterior, vamos a preparar la mezcla que realzará el sabor de esta receta. Iniciamos picando la cebolla, el cilantro, el pimentón rojo, el ajo y lo ponemos en la licuadora junto con el resto de los ingredientes, exceptuando las lentejas, esas las vamos a agregar luego. Añadimos media taza de agua, ustedes ya calculan, lo importante es que la mezcla no les vaya a quedar demasiado líquida ni tampoco muy espesa. Luego de haber licuado lo suficiente, les debe quedar algo así, con esta consistencia. La vamos a dejar reposar un momento mientras le damos el último enjuague a las lentejas. Luego añadimos una buena cantidad de lentejas a la mezcla que acabamos de licuar. No las agreguen todas porque son muchas y no quedarían bien licuadas. Lo vamos a ir haciendo de a pocos. Luego de haber licuado la primera tanda de lentejas, les debe quedar una consistencia como esta. La depositamos en un recipiente y agregamos el resto de lentejas que nos quedan. Revolvemos bien para que quede impregnado todo el sabor de la mezcla y la vamos añadiendo poco a poco a la licuadora. Si es necesario, vayan agregando poquitos de agua entre cada tanda para que la licuadora funcione correctamente y desmenuce bien todos los ingredientes. La idea es que nos quede una masa de buena consistencia, que no quede muy líquida. Por eso tengan cuidado al momento de agregar agua. Finalmente les debe quedar una masa con esta consistencia. Para freír la carne de lenteja agreguen dos cucharadas de aceite vegetal a un sartén y dos o tres cucharadas altas de esta masa, que les quede gruesa. Y este es el resultado final. Una deliciosa carne vegana que les va a aportar una gran cantidad de proteínas, fibra, carbohidratos, minerales, vitaminas y que además es baja en calorías. Pueden preparar sándwiches, hamburguesas, comerla con arroz y ensalada, en fin, les va a servir para una infinidad de preparaciones. En este caso yo me hice un sándwich con queso mozzarella vegano, sabe delicioso. Esta mezcla les dura meses en el congelador y en el refrigerador unas dos semanas. Muchas gracias por ver el video, espero que se animen a preparar esta receta. Si les gustó, por favor compártanlo con sus familiares y amigos. Un beso para todos.